La agencia tributaria ha devuelto en Castilla-La Mancha más de 128 millones de euros a más de 4 millones de contribuyentes en el primer mes de la campaña de la renta, lo que supone un aumento del 37% del importe y un 27% en el número de contribuyentes, según los últimos datos facilitados por el organismo. Hacienda ha explicado que este incremento en las devoluciones tras superar el primer tercio de la campaña está ligado al gran incremento registrado paralelamente en las propias presentaciones, dado que se han presentado un 24% más. En otro orden de cosas, los contribuyentes pueden solicitar el plan Le Llamamos de la Agencia Tributaria para que el organismo les llame y puedan confeccionar sus declaraciones de la renta 2019. El servicio llegará a contar con más de 4.500 operadores, apoyados por más de 550 coordinadores, personal de respaldo general e informático. Recordar que la campaña concluirá el próximo 30 de junio.